Hoy te he visto otra vez, no puedo creer que estés con él Hoy te he visto otra vez, qué bella mujer, te seguiré Perdona, quiero que me bailes como sabes, que me ves y que nunca pare Quédate en otra vez Quiero que me hagas travesuras y subirte hasta la luna Quédate en otra vez En mi posición, te sigo buscando, te veo bailando, quiero jugar En mi posición, te sigo buscando, te veo bailando, quiero jugar Quédate sin ti, no puedo vivir, me falta el aire y no está aquí Quédate sin ti, no puedo vivir, me falta el aire y no está aquí De mi como te lo hago, tú no puedes olvidarlo Tú te dices que lo amo y conmigo lo eres Te digo donde no queda del mismo, tú sabes que no pido de lejos Le pongo porque yo siempre hago lo que sé Me imagino en mi cama, he empezado a las mojadas, eres mala y yo no estoy Quieres atar, ni diablo, pero juegas a buscar con tu corazón de ayer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!